Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos Dutty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este vídeo pues os voy a traer la mejor clash de la PPSH de Vanguard Y bueno, supuestamente está nerfeada, vale, la han bajado pues un montón de estadísticas Pero como siempre pasa con un montón de armas, esos nerfeos pues son o muy pocos o no se nota nada Y en el caso de la PPSH pues sigo pensando que es de las mejores opciones para las distancias cortas, de las más letales Tiene un Tentu Kill increíble, una cadencia pues de las mejores que hay por no decir la mejor Y luego tiene el control de retroceso que es prácticamente nulo, así que sigue siendo pues de las mejores opciones como he dicho Y os voy a traer pues en mi opinión la mejor clase y luego os dejaré pues como ya sabéis en alguna partida o fragmento de partida Para que veáis que sigue destrozando este arma y que podéis seguir utilizándola, vale Vamos a comenzar en Bokacha y bueno como ya sabéis la mejor opción en Bokacha para los subfusiles de Vanguard Es el amplificador de retroceso que nos va a aumentar la cadencia y por lo tanto mejoramos el Tentu Kill Y hacemos que el arma pues mate más rápido en esas distancias cortas En cuanto al cañón vamos a equipar el último para seguir mejorando un poquito el control de retroceso Y también mejorando el alcance y la velocidad de las balas, de esta manera vamos a matar mejor en distancias medias Y se va a mover menos el arma, por lo tanto sigue siendo muy fácil de controlar tanto de cerca como en distancias medias Para la mira como siempre digo equipad del reflector Slay ya que en mi opinión es la mira más cómoda para los subfusiles Pero podéis equipar la que vosotros queráis con la que más cómodos os sintáis Para la culata vamos a equipar la personalizada enfocada al control de retroceso Y hacer que el arma básicamente se mueva lo menos posible y sea pues lo más fácil de utilizar Para el acople vamos a equipar el tope de manos, seguimos mejorando el control de retroceso Ya que luego la PPSH tiene buena movilidad, tiene buena velocidad de apuntado Y el único punto débil que tiene es el retroceso al tener tanta cadencia Así que mejorando ese punto débil luego el arma es muy fácil de utilizar Para el cargador vamos a equipar, este es el nerfeo que habían hecho al primer cargador Le han bajado el número de proyectiles así que tenéis dos opciones Seguir utilizando ese cargador o directamente el estándar digamos el de 71 proyectiles Que solo os va a penalizar la velocidad de apuntado y de movimiento Y el arma va a seguir exactamente igual, así que tenéis esas dos opciones Para la munición vamos a equiparla de punto hueca Seguimos mejorando también el daño a las extremidades Aunque demos en brazos o piernas sigamos matando bastante rápido Para la empuñadura trasera tenéis dos opciones La de tela para mejorar la velocidad de apuntado y desprintado O la de polímero para seguir mejorando el control de retroceso Durante el uso ininterrumpido que os va a venir bien para esas distancias medias Así que tenéis esas dos opciones Para la primera ventaja vamos a equipar La de empuñadura segura si queréis precisión durante el uso ininterrumpido O la de rápido si queréis más movilidad También tenéis estas dos opciones en función de si queréis más asegurar esas bajas Con la precisión o ir un poquito más agresivos con la de rápido Así que tenéis lo dicho esas dos opciones Y para la ventaja 2 la de rapidez Para seguir mejorando la velocidad de esprintado Y movernos lo más rápido posible entre coberturas O para rushear a los enemigos Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión La mejor clase para la PPSH de Vanguard Como vi les hemos metido el amplificador de retroceso Para aumentar la cadencia y mejorar el time to kill El cañón el último el de 300mm Para aumentar tanto el alcance como el control de retroceso La mira al reflector Slay pero podéis equipar la que vosotros queráis La culata personalizada para aumentar esa precisión Y mejorar también la resistencia al estremecimiento Lo mismo con el tope de mano vale Para mejorar el control de retroceso El cargador el de 71 proyectiles Ya que no nos va a quitar nada vale No tiene prácticamente ninguna desventaja La munición la de punta hueca para aumentar el daño a las extremidades La empuñadura trasera la de polímero Para mejorar la precisión durante el uso ininterrumpido Lo mismo en la primera ventaja con la empuñadura segura Y la ventaja 2 la de rapidez para aumentar esa velocidad de esprintado Así que nada gente pues ya tenéis en mi opinión La mejor clase para la PPSH de Vanguard Un arma que sigue siendo increíble Sigue siendo pues de las mejores opciones para las distancias lejanas Por mucho que la nerfen Y lo dicho pues espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa Cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Así que nada os dejo con esa partida Y nos vemos en el siguiente Adiós El UAV inicia el sobrevuelo Mercenarios han solicitado un helicóptero de suministros para extraer su dinero Emboscadlos El UAV no tiene combustible El UAV enemigo en activo El UAV en activo El UAV en activo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El enemigo descendiendo sobre las flotas ¡Soldado enemigo cercano! ¡Soldado enemigo cercano! ¡Soldado enemigo! ¡UAV enemigo en activo! ¡UAV enemigo en activo! ¡UAV! 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 Ya se está acercando. Trasladando zona segura. Mercenarios han solicitado un helicóptero de suministros para extraer su dinero. Emboscadlos. Mercenarios hay camino. Es hora de cubrir tu rato. Enemigo que intenta cazarte. UAV enemigo en activo. UAV enemigo en activo. Soldado enemigo cerca. ¡Mucho cuidado!